Antes que nada, tengo que pensar que este video no es mío, sino de Teotries Insanas. Es que, como sabrán, hice un trato con unos cuantos youtubers portugueses, bueno, brasileños, de que yo doblaría sus videos y ellos doblarían los videos, así que debo cumplir con mi parte del trato. Ah, por cierto, los youtubers brasileños son los mejores escritores de fanfics, ahora que lo pienso, de Dragon Ball, obviamente. Los veo y me siento como si estuviera en 2013, ahí, libre de Isekais, con un solo fanfic de si Kefla se enamoraba de Goku, solo uno, uno nomás, y donde SNK no tiene competencia. Los fanfics de SNK son el futuro. Muy bien, vamos a comenzar. Freezer se reúne con sus soldados de clase alta, y después de una charla, decide que este planeta no es muy fuerte, así que envía a Vegeta, Nappa y Raditz de misión conquistar un planeta. Entonces los Saiyajins van a sus naves, y los tres Saiyajins llegan a la tierra, llegan al reino de leones, salen de sus naves. Vegeta sale y dice, pero que piedrita tan patética, no entiendo por qué Freezer está interesado en este planeta. Raditz dice, esto será divertido, vamos a hacer una matanza con los habitantes de este planeta. Nappa dice, claro que esto será divertido. Muy bien. Raditz ve una señal extraña en su restaurador, dice, creo que mi restaurador está roto. Al mío también. Bueno, al no encontrar un poder tan alto, creen que los habitantes de este planeta son muy débiles, bestias salvajes. Bueno, tal vez podamos vivir con ellos un tiempo. No, olvídalo, tenemos solo tres días para conquistar este planeta. Así que se fueron boleando por el reino de leones. Mientras tanto en el reino de leones, Wendels daría su vida para ser usado como receptáculo para el dios Enero. Pero se negaría a luchar contra dos miembros de los diez mandamientos, que se habían quedado allí. E intentaría escapar, pero terminaría muerto fácilmente. Raditz y Nappa estaban volando y ven, vaya vaya. ¿Qué estamos viendo aquí? Dos de estos habitantes se están matando. Probemos sus habilidades, será divertido. Nappa dice, claro, será divertido. En ese momento los dos Saiyajins bajan al suelo y preguntan quiénes son esos dos tipos. Ahí a Nappa le decimos, somos los Saiyajins, somos una raza poderosa que conquista planetas como este. Y los vendemos. Entonces este tipo dice, ¿qué? Nunca escuché de un clan llamado Falda Jeans. ¿Qué clase de demonios son ustedes? Raditz y Nappa empiezan a reír como locos. ¡Ja! ¿Nos llamaste Falda Jeans? Este tipo no entiende qué es lo que está pasando. Mientras que la otra chica empieza a analizarlo y decide ir a matarlos en ese momento. Raditz se mueve y la explosión fue tan grande que destruyó una casa. Raditz se sorprende y dice, ¡Wow! ¡Qué fuerza! No esperaba eso. Pero Raditz decide prender su alrededor y ve que el poder de la chica no es muy alto. Así que cree que ese es el máximo poder que puede alcanzar. La chica dice que no es su máximo poder. Entonces Nappa libera su ki y genera una pequeña explosión. La mujer se mueve y dice que, ¡Ja! ¡No seas ridículo! ¡No me dejaré vencer tan fácil por un hombre! Y Raditz dice, ¡No seas ridícula! ¡Ese hombre tiene más fuerza en su brazo que tú en todo tu cuerpo! Así que Nappa sigue atacando cuando llega Vegeta. Vegeta había encontrado a dos sujetos aparentemente luchando. Uno de ellos era esta rosa. El otro era Skandor, que estaba luchando usando bolas de fuego. Vegeta prueba su rastreador y se da cuenta que el rastreador dice cero. Así que decide acercarse para matarlo. Él dice, ¡Ja, ja! ¡No intentes suadirme, demonio! Dice, ¿Demonio? Estás hablando con el Saiyajin más fuerte del universo, dice Vegeta. Skandor dice que lo matarás y da un paso más. ¡Ja! Vegeta se ríe y dice, ¡Ja! ¡No me sorprende! ¡Tienes un buen sentido del humor! Mira, yo trabajo de conquistar y vender planetas. ¿Qué crees que soy? Skandor le dice, ¡No eres más que una mosca que mata moscas más débiles! Este planeta está protegido por Skandor. El pecado del orgullo, el orgullo del león. Soy el ser más fuerte de este planeta. ¿Qué digo de este planeta? De este universo. Entonces Vegeta se enoja y va a toda velocidad. Da una serie de patadas a Skandor. Luego, en lo que él menos se lo cree, aparece en la espalda de Skandor y lo golpea. Vaya, vaya, creo que ese golpe fue demasiado fuerte. Y dice, ¡Mírate! ¡No es hora de dormir! ¡Despierta! Skandor despierta y dice, ¡Eso es todo lo que tienes! ¡Golpeas como una niña! Y saca una bola de fuego. Skandor lanza la bola de fuego. Pero Vegeta la resiste. Y se sorprende de que un habitante de este planeta sea capaz de hacer tremendo daño. Entonces Vegeta, usando su velocidad, decide golpear a Skandor. Pero Skandor, con su tesoro sagrado, se defendía. Entonces Vegeta, ahora sí enojado, decide darse a golpes con Skandor. La diferencia era que cada rato parecía que Skandor se hacía cada vez más y más fuerte. Mientras, esta chica estaba perdiendo contra Nappa cuando se le ocurrió una idea. Una idea para ganar. Nappa dice que ahora mismo los va a matar. Mientras que después de en el tercer momento, averiguaron una debilidad de Nappa. Él no usa magia. Mientras que Nappa dice, Nappa ya te has divertido lo suficiente. Y Nappa dice, está bien Nappa, encárgate. Esa chica va a golpear a Nappa, pero no le hacen nada. Pero inexplicablemente para Nappa, cada vez que esa chica golpeaba, sentía que el golpe era un poco más duro que la vez anterior. Hasta que logró conseguir ser más fuerte. Lo suficiente para dejar en dificultades a Nappa. Y Nappa dice, maldición. ¿En qué momento? Nappa dice, maldita niña, ¿cómo te atreves a golpearme así? Y entonces, una gran explosión. El dragón de fuego. Pero Nappa reacciona con un ataque de su boca. Y convertiría en polvo al amigo de esa chica. La chica se enojaría mucho por la muerte de su amigo. Y te mataré. Nappa recordando lo que dice, la chica era capaz. Genera una bola de energía. Y la lanza. Raditz dice, vaya, estos terrícolas sí que pueden ser un dolor de cabeza. No pensé que tendrían la habilidad de volverse fuertes tan rápido. Ah, por cierto. Les recuerdo que tengo un webcomic llamado 576 Colegión de Objetos. Que trata de agentes secretos que viajan por el mundo recolectando ANRs. Se los dejo en la descripción. Así que continuemos. Después de haber vencido a esos miembros de los 10 mandamientos. Van al castillo. Donde se encuentran con estos sujetos que ven en pantalla ahora. Y pregunta, ¿Quiénes son ustedes? Nappa dice, somos los Saiyajins. Vendemos planetas. Ver, estamos aquí para exterminarlos a todos. Eso asustó al pueblo. Pero los demonios no se dejarán intimidar tan fácil. Y para probar su poder, Raditz con una bola de energía destruye todo. Dice, ¿Qué? No te saldrás con la tuya. Le responden. Yo soy el mandamiento de la paz. Todo aquí el que hunde contra la paz, el resto de su vida será juzgado. Mientras estaba hablando su discurso, Raditz lo interrumpe. Pregúntanse, disculpen, pero ¿Por qué mis rastreadores no funcionan con ustedes? ¿Por qué? Eso le dejo a los demonios sorprendidos. Ese hombre es inmune a la magia. Nappa dice, magia, no me vengan con tonterías. Eso no son tonterías. Dígame, ¿Usted es inmortal? Inmortal ya quisiera, responde Raditz. Y Nappa saca un poder de su boca y destruye el castillo completamente, aterrorizando a todos. Fraudan estaba aterrado ante tal poder. En ese momento, una criatura gigante aparece. La criatura ataca a Raditz y a Nappa con varios golpes. Después de varios golpes que no le hacían ningún efecto a los Saiyajins, Nappa pierde la paciencia y elimina al demonio con una técnica que lo convirtió en polvo. Todos quedan aterrados. Esa era su única esperanza. Entonces Raditz sube y lanza bola de energía. La explosión mataría a todos los humanos presentes. La única persona que se salvó de la muerte fue Ban. Eso porque era inmortal. Luego le pregunta, ¿Y tú por qué no has muerto? Ban responde que es inmortal. Ah, ¿eres inmortal? Muy bien. Veamos. Raditz masacra a Ban, pero se regeneraba todo. No creo que seas que pueda seguir vivo. ¡Siento cabeza! Y con un golpe le arranca la cabeza. Pero sorprendentemente la cabeza se le volvió a pegar. Nappa le pregunta, ¿Cómo conseguiste la inmortalidad? ¿Es normal que aquí sean inmortales? Ja. Ban se ríe y dice, me niego a decir mi secreto de la inmortalidad a mis enemigos. Y golpea fuerte en el pecho a Raditz. De repente Raditz dice, ¿Qué pasa? Me siento cansado. Ja, ja, ja. Ban empieza a absorber el ADN, Saiyajin. A obtener su fuerza. Raditz prende el rastreador. Ban hace sangrar a Raditz, consiguiendo ADN Saiyajin. El rastreador de Raditz dice que Ban tiene 400 de poder. Pero nota del autor. Los rastreadores no olviden la magia de Nanatsu, no te say. Los 400 de poder son un extra que Ban le robó a Raditz. Raditz dice, un momento. Ese tipo hace rato tenía 0 de poder. Y ahora tiene 400. Yo me siento débil. No puede ser. ¡Ese tipo está robando mi energía! Nappa dice, de modo que así es como le hacían para hacerse más fuertes. Bien, pues no le servirá este truco. Nappa le derrite la cabeza a Ban y mientras se la regenera, sube al espacio y se la lanza al sol a que hierva completamente con todas sus fuerzas. Bien, mucho mejor. Me siento recuperando mis fuerzas. Eso fue raro. Espero no volveros a encontrar con otras personas y de pronto un hierro se forma y Raditz reacciona. Ahí estaba Merlin, el pecado de la gula, que aparentemente sintió una perturbación en la fuerza y preguntó por qué mataron a las personas que estaban aquí. Mientras tanto, Meliodas estaría con Elizabeth yendo. Ah, nota de la U. Thor. A diferencia de la historia original, no se enfrentaron contra los 10 mandamientos. Esto porque ya estaban muertos para este punto de la historia por manos de los Saiyajins. Ahora sí, volviendo a la pelea, Raditz le lanza una bola de energía a Merlin. Bola que Merlin esquiva. Después de preguntarle quiénes son, Raditz le dice que ellos trabajan para el emperador del universo, Freezer. Interesante. Siempre me dio curiosidad los seres de otros planetas, especialmente los alienígenas. Nappa lanza un montón de rayos, pero Meliodas esquiva a todos. A lo último hace un rayo, pero no le hace nada. Y dice, ja, fue estúpido atacarme con ese ataque. Y dice, es ok. Y Merlin dice, a duras penas estoy calentando. Entonces, Nappa dice, pelear es un placer. Muy bien, eso es todo. No lo hice más largo porque no sabía si les quisiera agradar a vosotros, mis parceros. La meta de likes será de 500 likes. Sí, sí, sé que es mucho, pero eso es lo que pido. 500 likes. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete! 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 Oye, está bien ser menso, pero ¿por qué llegar al abuso? ¿Por qué ese afán de romper récords?